Empezamos con el pollo ya asado, cortándolo a trocitos muy pequeñitos Ponemos aceite de oliva virgen en una sartén y doraremos la harina de avena en el aceite Para evitar que nos quede el sabor de harina cruda Añadimos la leche poco a poco, intentando deshacer todos los grumos que se formen Añadimos la leche poco a poco y después la sal, la pimienta y la nuez moscada Y cuando tenga esta textura lo tenemos Ahora vertemos el pollo, las nueces de California previamente troceadas y lo integramos todo Y dejamos en frío para poder formar las croquetas Una vez tenga la consistencia le daremos forma a cada croqueta La pasamos por huevo batido, por pan rallado y la dejamos reservada sobre papel absorbente La pasamos por huevo batido, por pan rallado y la dejamos en frío para poder formar las croquetas